La liberación es requerida. La liberación. Tenemos que pensar qué es lo que entendemos por democracia. Para los que estudiamos ciencia política, la democracia se nutre de tres tradiciones. La tradición propiamente democrática, la liberal y la republicana. Como parte de esta tradición liberal y republicana, implica el respeto a los derechos individuales, a la división de poderes, a la limitación en el ejercicio del poder y también la temporalidad en el ejercicio del poder. Esta democracia republicana y liberal se contrapone hoy a lo que podríamos llamar democracia populista, que tiene otras características y que justamente lo que trata de denostar, de atacar, son los valores que están en la raíz de la democracia republicana y liberal, empezando por el pluralismo, el respeto, la tolerancia. También lo que intenta una democracia populista es descalificar permanentemente al que piensa diferente, el que no está con ellos, no está con nadie, está perfectamente o permanentemente excluido. Esto significa también denostar tanto a la oposición, a otros partidos políticos, pero también a la prensa y, en última instancia, a los propios ciudadanos que no estén de acuerdo. Esto es necesario.